Música 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 Desde ahí estaba viendo yo, a mitad del puente, esos soportes que tenían desde el principio, cada uno de ellos pesa dos toneladas y media, y fueron sustituidos, y ahora tenemos ocho soportes de la mejor calidad a nivel mundial, hasta los puentes más famosos del mundo, el Golden Gate, tiene una tecnología de esta naturaleza, porque en Guatemala es nuestra, de nosotros los guatemaltecos, nosotros tenemos que resolver este y todos los problemas o los retos que se nos presentan. Música Música Estamos terminando el último cierre total del puente de la ciudad, Los trabajos que hicieron fue mover los apoyos del puente y sustituirlos por estructuras antisísmicas que nos van a permitir tener una mucho mayor resistencia al protésimo que se pueda dar. Y también vamos a hacer una remoción de la cinta asfáltica y una reposición que mediante uso de tecnología nos va a permitir reducir la capacidad de soporte del puente, que en este momento hay alrededor de 800 toneladas de concreto, que a promoverlas vamos a colocar un químico también de 150 y nos van a liberar 650 toneladas de asfalto para que pueda circular la carga con mayor seguridad. Estamos hablando a lo largo de unos 20 o 30 fútbol descargados para que se hagan la idea de cuánto es el peso que se está liderando aquí en un poco. Y esperamos terminar estos trabajos de recapeo para el mes de febrero. ¡Suscríbete al canal!